Allá para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero ¡Risita! ¿Qué? ¡Ve para la paellera! ¡Venga! Que las dos de la tarde ya están aquí Mira el bañador en la chancla todo despeinado porque no me dio tiempo o nada de ponerme la chancla y el bañador Voy a la playa y había subido la marea ¡Eso! ¡Eso! ¡Aquí yo te voy a la barra y compré una paella! ¡Eso! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada entre metida entre las piedras de chipiona del faro y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y al dentro la mente paella ¡Fuera! ¡Ázlpate! ¡Ázlpate! ¡Mira a dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua el restaurante! ¡Había subió la marea! ¡Ay+, jajaja! ¡Ay, así! ¡Eso! ¡Hay que cazar la qualificarse a Gasivar Punk! ¡Con los dos sacos de al laana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla que trae un país! ¡Ay! ¡Jesús yo con el manchado! ¡Con el manchado y con la panilla! ¡El cocinero! ¡No vean! ¡Vean! ¡Para Sevilla! Y al último que cuando ya salió la bien de regla, estamos llorando... ¡Ay! ¡Me cobró el tío la panilla! ¡Me cobró a 500 veces! Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. ¡Eso! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mandó! ¡Me mató por la noche! ¡Había mal al agua de la agua y para la mañana había subido! ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané, me cobraron 20 paelleras, a 500 calas, pues viste lo que me llevé yo para Sevilla, y ya aburrecí la playa. ¿Había mucho dinero en el bote? 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 ¡Gracias!